el día de hoy vamos rumbo a san diego del rosal hoy quiero este grabarles un vídeo vamos a ir este a conocer san diego del rosal y ojalá que les guste este vídeo bueno pues vámonos a san diego del rosal este va a ser el camino para llegar a san diego del rosal bueno miren aquí ya nos estamos acercando a san diego del rosal este es el rancho de aquí de san diego del rosal ya nos estamos acercando y Bueno, como pueden ver, aquí estamos entrando a San Diego de Rosal. Bueno, para los que no lo conozcan, este es San Diego de Rosal. Esta es la entrada principal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.